El avalurismo rural, con el avalurismo rural, yo vengo de ahí y lo conozco, si te puedo contar, racismo sintió toda la vida, racismo, vienen los negros junto a bolsa, yo les sintié los negros, y venía Wipi, el pato Garetti, el pato Marinho, y tienen los formatos delante, y eran ustedes rubios, pero está mal, eran rubios, pero era asociar la pobreza con el color de piel, ese asunto estuvo siempre presente en el mundo rural, eso, que lo vengo hoy en el discurso urbano, eso no se veía en el discurso urbano, en la política urbana no estaba, política urbana ¿quién era la derecha? Era Chiamy Sondar, sacaba el 2% de los votos, era el Sogaray, llegaba el 7%, cuando mucho, ¿quién fue el que le dijo, bueno, esto se puede llevar, y después por supuesto el rol de los medios, el rol de la red y todo lo demás que amplifican ese discurso rural reaccionario, era de ahí, nació ahí, y el golpe del 76, ¿dónde nace? Nace en el mundo rural, nace en Carvac, Jorge Aguado, no sé si ustedes se acuerdan, el que terminó siendo vocero de Macri, que era presidente de Carvac, y después fue gobernador de Viola en la provincia de Buenos Aires, no sé si hay, y nosotros nunca lo estudiamos eso, nunca, dos cosas son el reservorio del fascismo en Argentina, la universidad privada y el campo, fíjense en Benedicto, donde estudió... y después de los represiones... ¡Oh, Dios mío!